Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra. La noticia se vuelve de dominio público. ¿Qué lleva a muchos de los integrantes de nuestro ejército a esas filas? El hambre. Así es. No los lleva ni la convicción, ni que hubiesen querido ser parte de las Fuerzas Armadas, ni que le gusten a lo mejor los uniformes. No, los lleva el hambre. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Pues sí, pero también en la medida en la que tú sigas generando desempleo, sigas generando necesidades, sigas generando hambruna, los sueldos de los policías estén tan mal pagados, aparte tengas que entrarle con el jefe de arriba. En fin, es una cadena enorme. Estado de los Estados. La necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados 9 de la mañana.